Regresa a Miami, Carlos Vives, en concierto. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Quiero casarme contigo. ¿Te encanta? Te encanta. Hola amigos, yo soy Carlos Vives y te espero en la fiesta más grande del mundo, este verano. ¿Cómo le gusta a mi pueblo? El sábado 13 de julio, American Airlines Arena, boletos a la venta ya, en Ticketmaster.com.